Miren nada más Se están metiendo a partir de ahora Vean como se están metiendo los museos Hasta el fondo, entren hasta el fondo Es un tanto difícil porque aparte que tienes que entrar con murciélagos Tienes que evitar no pisar ningún trabajo de brujería Es por eso que yo les estoy viendo Vengan conmigo Gracias por ver el video